hola amigos en esta ocasión nos encontramos haciendo un nuevo vídeo acá en el centro histórico de san salvador esta vez va a ser acá un nuevo contenido de la iglesia el calvario una joya pues que se encontraba perdida pues pero ahora es toda una maravilla también queremos aprovecharles que se nos funde una nueva integrante acá al equipo ella es patricia rauda hola amigos que tal como estan amigos de P4K me gusto saludarlos por este medio y de verdad que es un honor para mi ser parte de este gran team y al mismo tiempo comentarles que próximamente les traemos nuevo material con nuevas grandes aventuras y bueno pues ya pudimos observar que vamos a hacer un buen equipo vamos a presentarles pues lo mejor y continuamos acá desde la parroquia el calvario de san salvador comentarles también que es una iglesia de las más antiguas de todo el salvador su construcción data desde el año 1660 fue su inicio en la construcción para ello pues vamos a hacer acá unas tomas de cómo es acá esta hermosa iglesia la verdad pues es un festín acá de lo que se está viviendo en ese lugar después de que acá se ha quedado totalmente libre de todas las ventas que aquí pues estaban y que hoy ya no están vamos a hacer unas tomas adentro para que puedan también ser parte de eso pues ese día pues ya se está celebrando el domingo de ramos y acá pues acá está toda la como decía acá formando parte de esta celebración vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver podemos observar cómo está esta fuencia de personas visitando este centro histórico la iglesia del calvario pues una obra muy bonita pues que se encontraba totalmente escondida por tanta venta pues pero que hoy está totalmente despejado acá la zona vamos a ver agregar además que el templo tiene 64 metros de largo por 52 52 de ancho constituye una joya arquitectónica realmente en el centro histórico de la capital en un punto de partida del desarrollo arquitectónico y de la tradición religiosa de san salvador son datos pues muy relevantes y muy importantes de mencionarlo pues porque es parte de la historia y de todo lo que constituye la iglesia del calvario podemos observar pues como acá andan con sus palmas porque se está celebrando pues el día del domingo de ramos ya a esta hora podemos observar como las luces van siendo parte de este hermoso atardecer vamos aquí siempre vamos a continuar para que puedan observar también la todas las personas pues que están acá presentes a la expectativa de lo que es esta celebración del día domingo de ramos es una afluencia de personas pues que están acá celebrando y observando este hermoso monumento no se puede escuchar como ya está parte acá de la música la música todo pues un espectáculo de show de luces ya aquí nos vamos a ir despidiendo pues nada más que decirles que se puedan que disfruten de esta imagen les invitamos para que se suscriban y nos sigan y disfruten de nuestro contenido hasta la próxima amigos hasta la próxima aventura no 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 no